Bienvenidos a la España de 1992 en el quinto centenario de su unidad, una España de futuro y de esperanza que confía en sí misma y en los valores de la libertad, de la solidaridad y del trabajo en común. Hagamos de la Exposición Universal de Sevilla un éxito para todos. Han sido necesarios 16 años de espera, 6 de duro trabajo y casi un billón con B de pesetas para que la Isla de la Cartuja abri. La Exposición Universal pretende transmitir a sus visitantes la idea de la diversidad y riqueza de las culturas que el hombre... El 20 de abril de 1992 se inauguró la Exposición Universal de Sevilla. Allí acudieron todas las autoridades, Su Majestad de los Reyes, Juan Carlos y Sofía, el presidente del gobierno, Felipe González, el de la Junta, Manuel Chávez y también un numeroso grupo de artistas andaluces. Hacia las 11 y media de la mañana llegaba el rey con su familia, toda la familia real, también todo el gobierno y unas 1.800 personas aproximadamente de invitados especiales. La mayor exposición universal de la historia. Casi al mismo tiempo sonaba el himno nacional, 38 campanarios de iglesias y conventos de Sevilla tocaban a gloria y más de 5.000 palomas cubrían el cielo de la Isla de la Cartuja. Hasta las 8 de la tarde, alrededor de 130.000 personas habían entrado en la Expo de Sevilla. Mi padre miraba la televisión en casa con cara de tristeza. ...esta jornada inaugural. ¿Se creerán que me he muerto? Dijo con sorna. Cierto, nadie se acordó de invitarle a aquella gala de inauguración ni a ninguna recepción de las muchas que se celebraron. Hay mucha ingratitud en España con los artistas. Andalucía le volvía a dar la espalda. Había caído en desgracia, en el olvido. José Luis Ortiz Nuevo, director de la Bienal de Flamenco de Sevilla durante 15 años, no contó con él, a pesar de que se lo pedía cada vez que coincidían en algún acto. Ahora tengo que decir públicamente que me arrepiento de haber dicho unas cosas y haber actuado de una manera cuando en un momento era director de la Bienal de Sevilla y por aquello de que a veces los que tenemos responsabilidad de programar y de decidir, pues también nos equivocamos. En ese caso creo que me equivoqué mucho. Y Juan, que me disculpe. Juanito cogió su sombrero. Capítulo 9. Un final con alegría. Capítulo 9. Un final con alegría. La situación económica se complicó aún más. Su única propiedad era ya la finquita donde vivíamos. Las preocupaciones empezaron a hacerme ella en su carácter. Estaba cayendo poco a poco en la depresión. Y ni siquiera mi madre, mucho más fuerte que él en estas cuestiones, lograba sacarle de aquel pozo de tristeza y de amargura. Pasaba las madrugadas en el salón, solo, delante de la chimenea, escribiendo versos y letrillas flamencas, a veces llenas de ironía. Tengo una casa en el campo y un jardín con muchas flores, cinco perros y un canario. A mis niños, mi dolores, mira si soy millonario. Yo no comprendo a la gente loca detrás del dinero. Con un rosa y una fuente soy el rey del mundo entero. Viven los grandes señores, pendientes de sus candales. Y yo de los ruiseñores que cantan en los zarzales. La finca era un retrato perfecto de mi familia. Una mansión que había vivido tiempos mejores, pero que aún conservaba cierto aire de grandeza. Con su salón y su jardín invadido por las madreselvas y las malas hierbas, porque ya no podíamos permitirnos el personal necesario para su mantenimiento. Frente al jardín, un porche sevillano, donde daba la sombra de un ficus centenario. Ese era el lugar preferido de mi padre. Allí se sentaba con nuestro viejo pastor belga, que solo se molestaba en moverse para seguir a mi padre y echarse a su lado. Desde boca de casa, tuve un perro extraordinario, que cazando era un primado. Me leían hasta el diario. Juntos pasaban las tardes en el silencio del campo, solo roto por las grabaciones de flamenco de pizarra que tanto le gustaban. El cojo de Málaga, el niño de Medina, don Antonio Chacón, pastora, y sobre todos, Marchena. Escucha, escucha, Juan Antonio, ven aquí. Escucha cómo hace esto. Qué bonito. No se puede cantar más bonito. Y así, horas y horas, escuchando a los mejores. A sus amigos. Porque casi todos fueron sus amigos. Rivales y compañeros, pero sobre todo amigos. Porque entre los grandes genios no cabe la envidia. La envidia es el virus de los mediocres. Y mi padre disfrutaba del talento de los demás como nadie. Siempre estaba atento a los nuevos artistas que irrumpían para contratarlos y llevarlos en su compañía, como fue el caso de José, de Camarón. Juan siempre fue un gran defensor de Camarón. Siempre dijo que Camarón iba a llevar muy lejos, porque Juan tenía la experiencia y sabía perfectamente las cualidades de un cantador. Y Camarón, yo a veces lo comparo con Mozart, nació en el momento exacto, en el lugar exacto. Siempre que actuaban por el rincón de Cádiz, María, la dueña de la venta de Vargas, les esperaba para darles de cenar a toda la compañía. Allí se buscaba la vida Camarón, antes incluso de llamarse Camarón, que por cierto, fue consejo de mi madre, de Dolores Abril, unos años después. Una noche en la que mi padre había actuado en la isla de San Fernando, pararon de vuelta en la venta a Vargas. María, como siempre, les esperaba con la mesa puesta. Pero antes, cogió a mi padre en una parte para hablarle de un chaval que quería ser tocaor, pero no tenía dinero para comprar una guitarra. Y allí le presentaron a Camarón, que con 12 o 13 años, de tímido que era, no se atrevía ni a mirar a la cara a los presentes. Además, canta muy bien, Juan, Tercio María. Anda, cántale un poquito. Y Camarón niño cerró los ojos y cantó con el conocimiento de un viejo. Te tengo que ir de tu lado, te tengo que ir de tu lado, como la vieja es carne que está puesta de alzado, como la vieja es carne que está puesta de alzado. Al final de la cena, entre el niño Ricardo y mi padre, pusieron el dinero y le regalaron a Camarón su primera guitarra. En aquella época ya, siendo un chaval, cantaba como un viejo, cantaba con un conocimiento y con un sello propio que yo, nos estábamos enamorados de él como artista. Ay, tú le estás pidiendo a Dios que mi mare se muriera, mi mare ya se murió, que ya no tiene quien te quiera, menos que el que... Pasaron unos años. Era 1970. Camarón de la isla era la atracción de Torres Bermejas, un tablao cerca de la Gran Vía donde cada noche se reunían artistas de renombre para escucharle, pues ya se había corrido la voz entre los flamencos de que había un nuevo fenómeno del cante que acababa de llegar a Madrid. Uno de los fandangos que se han hecho más populares en estos últimos años han sido los cantados por el Camarón. Su personal manera de decir el cante y sus cualidades expresivas le han dado carácter propio diferenciándose de los demás intérpretes. Allí fue donde lo contrató mi padre para presentarlo por toda España con su compañía. Y entró Juan Abichuela a contratarlo. Y le digo, ¿qué? Dice, me ha pedido 1.500 pesetas. Estaba ganando 300 pesetas allí. Digo, dale 2.000. Ponlo en el contrato 2.000. Le di 2.000. Le di 500 pesetas más de lo que había pedido. La intención era presentar por toda España aquel joven que había desarrollado una forma distinta y muy personal de hacer el cante. Aquel muchacho tímido que apenas hablaba, cuando se subía al escenario se transformaba y sacaba todo el caudal de arte que llevaba dentro. Yo, como todos los artistas que veníamos, los cuidábamos y los admirábamos porque veíamos una figura importante en cierne. Y ya digo, hizo 70 funciones conmigo. Tenía el metal de voz más flamenco que ha existido y una media de caramelo con la que dibujaba los tercios más delicados con una frescura y una fuerza descomunales. Camarón de la isla. Porque a ti te habrá visto la garganta de algún médico. ¿Te la ha visto algún médico y te ha dicho que tú que tiene aquí? No, a mí no me gusta que ni me la viste ningún médico ni me gusta que me la vea. ¿No te gusta a ti los médicos? No. 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 El cantador del futuro y hacía el flamenco que iba a imponerse entre la juventud. Pero como muchos genios, también Camarón se adelantó a los tiempos y sufrió la incomprensión de un público que no estaba preparado todavía para entender a alguien como él. Entonces, lo único que veo es que la gente no me comprende, ¿no? Como yo canto. Mi manera de sentir todavía la gente no la ha entendido. Entonces, yo no la he hecho cuenta. la lluvia de mi aire. Mi padre le recomendó que tuviera paciencia. Camarón hacía algo nuevo y eso llevaba su tiempo. También empezó a presentarle él, él personalmente. Yo lo tomé bajo mi protección y yo lo presenté personalmente en Valencia, en Alicante, porque no lo entendían. Hasta que no pasó tiempo no lo entendían. ¡Vale! También hay que decir que cuando la compañía de mi padre cruzó de Espeña Perros, todo cambió. ¡Vale! En Andalucía el público sí le comprendía y formaba cada noche un alboroto. Llegamos a Sevilla y cantábamos en un cine de Triana y una hora antes allí al lado del Hotel Colón que hay un bar, allí estábamos tomando un cafelito y estábamos nerviosos. Y le digo, se acabaron tus problemas que esta noche te van a comer. No, Juan, que tengo mucho miedo. Total, esa noche la armó la maribrena, armó un lío gordo. De modo que tras una gira por el desierto, podemos decir, la gira tuvo un final apoteósico y la relación entre José y mis padres se hizo muy estrecha. Cogió un poquito de confianza. Otro día ya pasamos a Gerez, Gerez, Cádiz, la isla, San Fernando, Chitlana y ya por ahí se lo comieron en todas partes. Camarón cada noche se quedaba entre cajas a escuchar a mi padre, absorbiendo todo el conocimiento que podía. Cantes, letras, estilos que luego hizo suyos. Él cantaba una letrilla mía de fandango que me parece que decía torres más altas cayeron, te lo digo, por tu bien y me parece que más o menos hacían. Ay, ay, yo te lo digo por tu bien, torre, Marta, Callero, ay, yo te lo digo por tu bien, torre, Marta, Callero. José tenía esa extraña facultad de hacer suyo todo lo que cantaba y como encima era un gran estudioso y aficionado al flamenco, con mi padre descubrió un universo de cantes, de cantaores, de estilos que le ayudó a crecer como artista sin duda alguna. Jesús cuando conocí a Camarón que hablaba poquito, Camarón hablaba muy poco, pero una de las frases que me dijo es que estaba muy agradecido a Bonito Valderrama porque le había la oportunidad de salir a cantar. Después de esto llegó a su vida Paco de Lucía y la joven promesa se convirtió en el mito que es hoy, pero los comienzos fueron duros. El flamenco no ha sido igual desde Camarón y Paco, ni creo que vuelva a coincidir una pareja de genios así nunca más. Yo nací en Torre del Campo, provincia de Jaén, uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. ¡Olé! Todas estas vivencias, todos estos recuerdos, mi padre se dedicaba a grabarlas en una pequeña grabadora de cintas de casete con la esperanza de que alguna vez se publicaran en forma de memorias. Algo que sucedió en el año 2000 con la firma de Antonio Burgos. Sin duda aquellas memorias cambiaron las tornas y aunque tarde a mi padre empezaron a caerle premios y reconocimientos como la medalla de las Bellas Artes, un premio Ondas y la medalla de oro de Andalucía. se concede la medalla de Andalucía a don Juan Valderrama Blanca. Gracias por este final con alegría, solía decir en las entrevistas. Dolores Abril. Se lo reconocieron al final porque no tenían más remedio que reconocérselo. Pero antes de que llegara ese momento todavía tuvo que luchar y de qué manera para solucionar el problema económico que amenazaba con que se subastara la casa donde vivíamos. La solución llegó gracias a uno de los mejores amigos que mi padre tuvo en su vida. Joan Manuel Serrat que cuando se enteró de la situación de mi padre enseguida se ofreció para participar en un festival homenaje reivindicándolo como el primer cantautor de nuestro país. Joan Manuel Serrat y aquel hombre pequeñito tan poca cosa con un sombrero más grande que él me descubrió a un cantador completo que manejaba todos los palos con aquella voz delicada y con el tiempo tuve la fortuna de que Valderrama fuera compañero mío además de maestro y fuera amiga mío además de gran artista. Claro, con el impulso de Serrat todos los artistas a los que mi padre llamó se unieron de forma totalmente desinteresada. Lola Flores y Antonio González Rocío Jurado Carlos Cano Enrique Morente Marifede Triana María Dolores Pradera Manolo Escobar y muchos más se juntaron aquella noche de San Juan para demostrarle su cariño. He escuchado los peores cantadores y he visto bailar he visto tantas cosas que no tengo más remedio que decir de Juan que este homenaje tan merecido por ser un trabajador desde que era muy pequeño porque ha sido un creador de tantísimas canciones una sensibilidad una sensibilidad y un corazón como la copa de un pibre. He visto llorar a la gente cantando por fantango porque Juanito para mí cuando canta por fantango el corazón de verdad me lo recuerde y él no se irá nunca porque estará siempre en nuestro corazón. ¡Juan Verderrán! El concierto homenaje se dio el 24 de junio del año 1994 en la Plaza de Toros de las Ventas que estaba llena hasta la bandera y con las cámaras de televisión española grabando el evento para la posteridad. Aquello fue apoteósico. La noche más grande de mi vida artística porque a ningún artista español se le ha dado un homenaje tan hermoso como ese. ¡Qué noche, Juanito! ¿Verdad? ¡Qué noche! Fue apoteósica. Yo estaba sentado entre el público llorando de alegría porque por fin la vida le devolvía a mi padre parte del bien que había hecho. Allí estaban los mejores artistas del momento dándolo todo por él llenándole de besos de abrazos de piropos sinceros. Rocío Jurado para mí ha sido un espejo y para mucha gente de toda mi generación ha sido el espejo grande de la copla y del cante andaluz. Y sus ojillos empañados por las lágrimas con mi madre a su lado disfrutando tanto como él porque había sido y era su principal apoyo en los buenos y los malos momentos. Ahí está el valor del artísticamente y humanamente fueron todos y todas todos dijeron que sí y fue el festival más grande que se le ha hecho a un artista. Y todo gracias a ese genio del poble sec que después de cantar a dúo con él Pena Mora y en medio de la ovación de un público tan emocionado como yo se abrazó a él y se le escapó algo así como gracias padre. Pena Mora Pena Mora que me nubla la razón de lo mismo que un león que por dentro me pavora después de aquel homenaje este país reaccionó y comenzaron a lloverle más premios que le hicieron muy feliz porque ya no los esperaba. Me queda poco tiempo ya de artisteo me queda poco pero eso sí que yo soy un artista que está en la historia del flamenco que soy el único que queda de esa generación y que soy el que tiene más conocimiento de lo que es el cante flamenco. Gracias al homenaje y a la venta de la finca por fin pudo pagar sus deudas y dormir tranquilo de una vez pero su corazón cada vez daba más síntomas de agotamiento y aunque no se lo quería contar a nadie sufría frecuentes crisis y tenía que tirar de cafinitrina. En esos años yo andaba confuso y él lo notaba descubrí tarde que mi auténtica vocación era la de artista algo que siempre me había negado a mí mismo por miedo a no estar a la altura de hecho ya tenía 28 años y mis padres no tenían ni idea de que yo cantaba por eso cuando cayó en sus manos una maqueta que grabé y me escuchó no sabía si reñirme abrazarme o yo que sé te recuerdo Amanda la calle mojada corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel aquello fue tan inesperado que tardó unos días en asimilarlo se cruzaba conmigo en casa y me decía cantas así y no me dices nada anda que eres un chalao él me hablaba en serio y me decía que si no intentaba ser artista me iba a quedar con la duda de que hubiera podido pasar conmigo y que entonces no iba a encajar nunca en ningún sitio así que un día me dijo no vienes a Almería y le dije sí papá si te llevo yo pues te voy a sacar al escenario para que se te quiten las dudas a ver si eres capaz de cantar delante del público y temblándome las piernas porque aquello se estaba grabando salí por primera vez en mi vida a cantar con mi padre quiero platicar contigo para que se te quiten para que se te quiten para que se te quiten la linda teneña mía allí cuánto te quiero aquello aquello nos unió más si cabe yo no estaba decidido del todo pero no quería por nada del mundo quitarle la ilusión tan grande que tenía pero el tiempo se nos agotaba la vida de las personas es un calendario que se le arranca cada día una hoja hasta que se acaba el calendario el médico nos dijo que su corazón estaba muy cansado y que en el mejor de los casos podía durar seis meses las crisis eran cada vez más frecuentes se acercaba el final y él lo sabía todos lo sabíamos yo estaba con el segundo disco y cada vez que tenía que separarme de él era un desgarro quería estar a su lado me daba igual la promoción no quería apartarme de él por nada del mundo me llamaron porque un artista se había caído del cartel había un hueco en una gala musical en televisión en prime time con todos los número uno del momento y yo dije que no iba se ve que me escuchó la conversación y cuando terminé me cogió del brazo me llevó aparte y habló conmigo tienes que ir esta profesión es así si no vas me vas a dar un disgusto muy grande y agarrándome la muñeca con fuerza como era su costumbre cuando quería decirte algo importante me dijo yo no tengo miedo yo estoy preparado para todo pero yo no le contesté te doy mi palabra de que cuando vuelvas estaré aquí esperándote anda vete nos abrazamos con fuerza y me marché esa fue la última vez que le vi y la única vez que incumplió una promesa Sevilla daba su última ovación a Juanito Valderrama una multitudinaria despedida para un clásico del flamenco y la copla al que todos recuerdan como una magnífica persona no se puede ser más bueno que era Juan Juan era la bondad personificada toda la gente que lo ha conocido te dirá lo mismo era maravilloso muy amable era un hombre estupendo además de que era encantador era una grandísima persona salvar gente que cantaba como la madre que lo parió era un hombre que a través de su cante demostraba que era un hombre de bien anoche más de mil personas esperaban la llegada del féretro a su pueblo natal los restos del genial cantador eran recibidos con emocionados aplausos y depositados como no podía ser de otra forma sobre un escenario y es que aquí a Juanito Valderrama siempre se le recordará cantando de suerte la forma y la velocidad y la belleza y como matizaba ese hombre y como te llegaba emocionaba emociona en disco imagínate tenerlo delante un cantador irrepetible un cantador que expresaba de una manera y cantaba de una manera y tecía un nudo en el corazón se quedó dormido en un sofá y su corazón se paró tenía 88 años y deja una herencia musical ligada durante más de 70 años a la historia de nuestro país era una maravilla porque era una ciclopedia histórica del cante de la historia del flamenco no solo como cantaba sino como quería él también y como adoraba lo que hacía y como adoraba el flamenco para el mundo del flamenco pues muchísimo porque ha sido el último elabón de la época de oro del flamenco tras el funeral el cuerpo sin vida del cantaor ha sido trasladado hasta el cementerio de la localidad donde ha recibido sepultura en un nicho junto a sus padres y tres de sus ocho hermanos como era deseo del artista al que muchos consideran maestro de maestros el maestro pues para mí ha sido uno de los artistas más grandes que ha dado la historia del flamenco y creo que la música de España en general bueno para mí representaba un artista al que he escuchado desde niña en la radio y era mi mundo de fantasía para mí Valderrama era un ídolo un ídolo hablar mal de Juanito es no tener ni idea es decir en alto no sé de lo que estoy hablando encima del feretro la bandera de Andalucía y el inseparable sombrero cordobés del artista que es lo que nos pasaba desde el gallinero con el sombrero puesto nunca le veíamos la cara los niños del san minero las alegrías de Juan Vélez en todo íbamos a verle y nunca le veíamos la cara por el dichoso sombrero hoy es el pueblo jinense de Torre del Campo el que rindo homenaje a su vecino más ilustre miles de personas han pasado ya por la capilla ardiente para despedir a Valderrama junto al feretro una silla vacía y un sombrero cordobés recuerdan al cantador te hace aplaudir te hace llorar te hace saber que el flamenco está vivo y gracias a Juan Valderrama todavía el flamenco sigue vivo gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte para todo Onda Cero Podcast escucha todos los episodios y muchas más historias en la app y la web de Onda Cero ¿cuál? SONIBLE